Una semana para disfrutar, muy tranquilos, trabajando en lo que va a ser el partido del miércoles. ¿Cuánto influye la tabla? ¿Cómo llega Nacional y cómo llega Peñarón en este tipo de partidos? Sí, obviamente este clásico se juega por un campeonato. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de ganarlo para seguir primero. Hoy en día compartimos la punta con Wanders y bueno, creo que para sacar ventaja saldremos a ganar este partido. ¿Y del rival que has visto del juego de Peñarón, de los últimos partidos? Sabemos que es un rival muy difícil, no hay nada para decir. Capaz que al principio no se le hagan los resultados, ahora viene una raya positiva. Y bueno, hay que estar atentos a todos sus jugadores y a lo colectivo también. ¿Cuánto les preocupa el tema del arbitraje con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, teniendo en cuenta lo que va a ser el partido del miércoles? No, vamos a dejarlo trabajar tranquilo. Creo que es un árbitro con mucha experiencia. Y bueno, que sea un clásico también para divertirse para él también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!